No ve, quiero entrar, nena nadie te va a hacer mal excepto amarte Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sol, que quema de amor Te doy pan, quieres sal Nena nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios, quieres más Es que nunca comprenderás Un pobre pibe Esas fotos que van a mil Solo el viento te hará sentir Nada más Nada más Si pudieras Olvidar tu mente Frente a mi Frente a mi Sé que tu corazón Diría que sí Frente a mi Frente a mi Frente a mi Frente a mi No hay Frente a mi Amor Amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sol Muy lejos del sol, que quema de amor Muy lejos del sol, que quema de amor ¡Suscríbete al canal!